Hola gente, bienvenidos al canal de la agresión, donde la agresión se multiplica por 3. En el anterior episodio nos fuimos a una granja y mejor, como no nos fiábamos, pues mejor vamos a infeccionar la granja. ¿Quién va a darme la agresión con un tío? Bueno, pues entonces, vamos a buscar una pregunta. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? 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 No sé. Voy a hacer una cosa Para que los niños se entretengan Play Play Continua No me fastidie Bueno Voy a entrar en alto Voy a entrar en alto Muy bien, pues ¿Me llevo la flecha por si acaso? Disgusting No, no me puedo llevar a ser Qué bueno Digo, está frito Lo tenemos que comer, hombre frito Hay una chica Hey What's that one best? Oh! What are you doing? How are you doing? I'm not sure how you can get it. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cripe! ¿Estás bien? ¡Sí! Estoy bien. ¡Gracias! Mucha choice, but they did stop ass-lots. I see. I don't think we need to. So much for you to be a shithead. Broke me a cream? Look, I'm sorry. If I had any ink they were going to give you guys trouble, I would have gone out there with you. Listen, we may have had an agreement with those people. People don't understand this. I'm just kidding. You know where these assholes are? They're hard to bend down. I think I know where at least one of their camps are. Nor may a ghost come about that bad if you can't come and find us. Nick, are you serious? You think you're not safe? This place is a hell of a lot safer than that motor in it. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we need to do is find a way to get our home from out here to stay. Take this place over the gift. I'll call you Jets there, Rambo. If the nice people does not do anything to get the storm out people or me. I'll call you Lily for one time. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah. That's a real charming dad. I spy. Carly and Ben ain't seen the way to get us. She volunteers to stay behind and watch the post. I'll be back. Hey, I remember seeing kids. I went ahead and fixed that swing by your brown. No. Kids like swings. What? I love swings. Just like at my treehouse. ¿Vale, voy a volver a ver con ellos? ¿Vale? ¿Seguro? 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 Me encanta este momento en el feliz, la mente de estar como tú dices. Me encanta. ¿Seguro? ¿Seguro? No probablemente falta conseguir hacia el futuro, ¿seguro? Es como muy emotivo. Es como muy emotivo. Estamos a salvo aquí. Estamos a salvo aquí No te enojes. Voy a hablar con Kenny. Tienes, quiero hablar contigo. 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 ¡Gracias por ver el video! Un diagoga. Un diagoga. Un diagoga. Un diagoga. Un diagoga.